Música 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 A ver, los de mi mano a la derecha, al lado, más fuerte los de mi mano a la izquierda, chicas soltadas, hombres fieles, a ver, todos los que se ponen dentro, al lado, los del SPAM, a ver, los que están bailando, todos los americanistas, y los seis, vienes, vienes y te vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós.